Hijo mío deja ya esa mujer Es perversa y de mal proceder Vende drogas igual que caricias Si las sigues te puedes perder Madre mía yo la traigo en la sangre No soy nada si no es con su amor Sé muy bien que es el polvo maldito Lo que llevo para nuevo año Ven del rancho también esta casa Si no ajustas le incluyes mi sangre Pero no manches nuestro apellido Te lo pido en nombre de tu padre Él ha muerto que no lo comprendes Tú viviste tu vida a tu modo Yo muy pronto seré millonario Ya verás como tengo de todo Música A Roberto lo seguía la ley A su rancho a esconderse llegó Le cribaron la casa a balazos Por cubrirlo su madre murió Ahora preso solo pide al cielo Lo perdonen sus seres queridos No sabemos el bien que tenemos Hasta el bien que lo vemos perdido Música 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 Música